Con dos callas, tranquilo, ¿eh? ¿No vuelve? Ya para adelante. A ver, ¿cómo es la mitad de la hora de la quesina? Tres meses. A la noche no podemos ir porque no estamos en la calle. Me voy a caminar con la renta. A la noche no podemos ir porque no estamos en la calle. A la noche no podemos ir porque no estamos en la calle. No podemos ir porque no estamos en la calle. Ahí veo la banda. ¿No quieres pasar a esta sierra? ¿Ahí está ahí? No, pero para ver algo distinto, o sea, para... Yo quería ir a la charla. 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 Sí. Yo quería ir a la charla. 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 Yo quería ir a la charla.